He tomado el vuelo del amor y sigo a diario tus pasos Pido permiso a tu corazón para aterrizar en tus brazos Otro día en el colegio, otro día más de clase, hoy me arriesgo Pase lo que pase, voy a decirte que te quiero, voy a decirte que te amo Cuando no estás a mi lado, ese tiempo me hace daño Todos los días pienso en ti de noche y de mañana No quiero estar sin ti, quiero que seas la princesa de mi cuento de hadas Mi corazón llama a tu alma desesperada, él te llama, te conversa pero no le dices nada Yo quisiera que estuviera junto a mí para abrazarte y besarte y decirte Cuánto es que quiero amarte, dame una oportunidad, te juro no voy a fallarte Solo quiero conquistarte Sabes, ya quiero, aunque tenga miedo Y no me atrevo, acercarme allí y hacerla muy feliz No soy hermoso, tampoco tengo ojos verdes, dime que sí Ya haremos que este mundo tiembla y hay tantas cosas que quiero decirte Pero es muy difícil, por eso es más fácil escribirte Una canción donde estemos enmarcados, una relación entre tú y yo por siempre enamorados Quiero decirte que te adoro, que te añoro, yo el pirata encontraré el tesoro Lo que yo valoro, tu mirada lo que está en tus ojos Pero, pues esperaré una respuesta, espero que me aceptes y no des tantas vueltas Ahora tú tienes la batuta, depende de ti Hazme triste o feliz, dedicado para ti Sabes, ya quiero, aunque tenga miedo Y no me atrevo, acercarme allí y hacerla muy feliz Sabes, ya quiero, aunque tenga miedo Y no me atrevo, acercarme allí y hacerla muy feliz Si tú supieras que muero por ti Tú estarías aquí y dijeras que sí Sabiendo que estás con él, yo me lamento Pero me enamoré de ti, no me arrepiento Quisiera poder expresar todos mis sentimientos Como aquel día en que te vi Y mis ojos en ti Encenderon la pasión dentro de mi cuerpo Alexinado Sabes, ya quiero, aunque tenga miedo Y no me atrevo, acercarme allí y hacerla muy feliz Sabes, ya quiero, aunque tenga miedo Y no me atrevo, acercarme allí y hacerla muy feliz Que importa religiones, razas o colores Mi amor es sincero Por favor, no lo ignores Alexinado, lo guitarrita del género urbano The President Company La Familia 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 La Familia